Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El cuerpo del fiscal regional Gonzalo Huitrón Reynoso ya se encuentra en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el cual fue identificado por el fiscal general del estado Gerardo Octavio Solís Gómez. Después de que esta mañana Gonzalo Huitrón fue asesinado en la carretera a Chapala a la altura del poblado de Poncitlán. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se comunicó con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Federal, quien se comprometió a que habrá una reacción contundente tras este asesinato. En otra información, los adultos mayores de 65 años que estén interesados en inscribirse al programa Jalisco, Corte Reconoce, que anunció el gobierno del estado, deberán acudir a registrarse a partir del próximo 1 de agosto a las oficinas del DIF del respectivo municipio donde vivan. Esto con una identificación oficial, CURP, un comprobante de domicilio y un escrito bajo protesta de decir que no han sido beneficiados por algún otro programa. Para obtener más información del registro, pueden llamar al número telefónico 3030 1250. Una vez registrados, recibirán una pulsera que los identificará como beneficiarios para que puedan recibir los apoyos que necesiten, como bastones, andaderas, calzado, aparatos auditivos, así como medicamentos, consulta médicas, entre otros. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Cana 44, La Señal de Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!